Bueno chavales, muy buenas a todos y bueno, hoy os traigo una promoción, pero es una promoción como una que hice hace tiempo que le hice al capitán de mi equipo, pues esta vez os la estoy haciendo a un gran amigo y bueno, lo conocí en la play, no es de mi ciudad ni nada por el estilo, lo único que, bueno, es muy buen jugador y ahora si os pasáis por su canal lo veréis y bueno, estáis viendo gameplay de fondo. Si veis que se ve raro, que se escucha raro, es porque el tío está aprendiendo, se ha comprado una capturadora hace una semana o dos y la verdad que, bueno, pues son gameplays que tenía guardados en el cine y por eso alguno se verá un poco raro. Entonces yo os pido que os paséis por su canal ya que si estáis suscritos a mi canal podéis estar suscritos a su canal porque vais a encontrar mejores gameplays que en el mío. Y nada, gracias a él me he sacado mi primera nuclear, mi segunda nuclear y mi tercera nuclear, que ya la hacen desde dentro de poco en el canal, así que os dejo con su comentario que va a empezar a comentar él. Y ya digo, por favor, pasadnos por su canal que estará en la descripción. Ya sabéis, que le podéis dar like al vídeo, que no pasa nada, que podéis comentar qué os parece, el audio se escucha un poco raro del gameplay pero es lo que hay. Así que nada chavales, espero que os guste el vídeo que es una nuclear y que os paséis por su canal, ya digo, adiós. Buenas a todos chavales, después de un minuto y medio que Serasade ha hablado de mí, me llamo, bueno, en Youtube, mi canal es Daibard, que supongo estará en la descripción como en todas las promociones de Serasade. Y digo, muchas gracias a Serasade por haberme ofrecido esta oportunidad, que puede ser un gran salto o un pequeño paso, dependiendo. Así que bueno, yo ya empiezo a presentar mi canal, mi canal se basa en juegos de shooter como Call of Duty y si puedo subir otros juegos que no sea shooter, pues si consigo el juego directamente. Si me decís que es, pues si puedo subirlo, pues me decís que juego queréis y lo puedo subir. Como digo, juegos de shooter como Modern Warfare 3, Modern Warfare 2, Black Ops 2, puedo subir esto Call of Duty 4, no sé qué han pasado con los servidores de Call of Duty 4. Y Black Ops 1, y también tengo dos series, tengo que empezar una, la otra ya está empezada. Hoy día 12 de julio de 2012, ya he subido el primer, ya he subido el primer episodio del Road to Gold Remington. Seguro que, no sé cuándo subirá Serasa de esta promo, este vídeo que diga. Así que pues si la sube tarde o si la sube pues esta semana, como que me da igual. Os pido que os paséis por el Road to Gold Remington que seguro que os va a gustar porque soy muy vasto con la escopeta, la manejo muy bien. De todas formas tengo que traer una racha con ella, como hace Serasa de después de los Road to Golds. Lo que pido, bueno, lo que busco yo con esta promoción es que venga gente a mi canal, ya que somos muy poquillos. Busco gente que ponga opinión en los comentarios o que me diga que tengo que probar este arma, que si puedo ya hacer el Road to Gold de esto, que si subo este juego. Vamos, actividad de los comentarios tengo poca y como he visto en el canal de Serasa de después, al ofrecerme esta oportunidad, pues he visto que a lo mejor esto podría mejorar en mi canal. Y bueno, pues dependiendo de vosotros, pues espero que os paséis por mi canal o os suscribáis. Me da igual si lo hacéis o no, eso ya depende de cada uno. Bueno, joder, así que una serie que no sé si se ha mencionado es Sacarme nucleares y Ponerlas Música. Y bueno, no me saco muchas, pero algunas sí que me saco. Bueno, al mes no, pero ahora ya sí que sí. Ya sí que sí, alguna que cae. Iba a decir algo, no sé el qué. Ah, bueno, sí, que iba a volver un poco al gameplay, ya que habrá que hablar un poco del gameplay, ¿no? Bueno, pues lo que estáis viendo de fondo es una nuclear con 10 imparables. Que los 10 imparables los quito porque se me hace difícil comentar, no sé si habréis notado que a veces se me pira un poco la pinza y no sé qué digo. Y bueno, era eso, la nuclear estará al caer, es con la N-94 y con el arma, que es el arma favorita de Serasade, o eso jugaba un montón. Y en Punto Caliente, o eso, que he jugado un montón, también en Punto Caliente Serasade, que era también su modo favorito. Bueno, ya no tengo nada más que decir, si os queréis os pasáis, y si no, pues... ¡Me da igual, me da igual! ¡Me da igual, me da igual, me da igual! Bueno, así que si os queréis pasar os pasáis, pues... Y nos vemos en mi canal, como veis la calidad es HD, os espero que se note. Si me decís, si me preguntáis con qué grabo, pues lo digo en mi canal porque me estoy quedando sin tiempo. Así que nada, chavales, ahí está la nuclear, y nos vemos en mi canal. Adiós, chavales. ¡Sin munición, esperen! El Punto Caliente es nuestro.